Hola a todos, pues yo soy Estefio Unzueta y quiero agradecerles a todos por su apoyo, sus grandes palabras, sus buenas vibras y les invito a todos a que me apoyen. Vamos por esta corona siguiente, estoy segura que lograremos este éxito. Esta corona va a ser para todos Sinaloa, estoy muy orgullosa de toda la gente, sé que voy a recibir todo su apoyo y los invito a que me sigan en el sitio oficial de Nuestra Belleza Sinaloa, en Facebook, al igual que en Instagram y Twitter. Saludos y espero contar con su apoyo. Gracias.